Bueno, digamos que un día difícil, aunque arrancó bastante bien, Camilo Forero haciendo la pole con el Sandero. En el ritmo de carrera no estuvimos tan bien. En la primera carrera Camilo, pues tras el grado de la pole, llegó de segundo, perdió la posición con Melkin. En la carrera que seguía, que la corrí yo, tuve problemas con la caja, en el control de cambios no estaba funcionando bien hoy. Y no pudimos remontar del noveno lugar. Y para la última carrera, por un problema en la clasificación, se arrancó de último lugar, arrancó Camilo. Y digamos que tuvo una carrera buena, pero pues con el tiempo que perdió tratando de sobrepasar coleros, pues no pudo llegar a la punta, aunque tuvo buen ritmo, pero desafortunadamente no pudo estar por delante de Melkin. En el balance general de puntos, Melkin nos saca una ventaja importante. Aunque nos podemos consolidar en el segundo lugar, pues la idea de hoy era recortarle puntos a Melkin y desafortunadamente creo que esta vez nos sacó ventaja. Queda la última carrera, las últimas tres carreras, las últimas tres válidas. Y esperamos que para esas podamos llegar un poco más competitivos con el carro para poder remontar los puntos que hacen falta y podernos hacer con el campeonato este año otra vez. Bueno, a nivel del equipo el balance sí fue bastante positivo, con el Clio hubo victoria y además pues digamos una carrera muy buena por parte de Ceballos, lo que hace pues que también haciendo en la escala de posiciones, yo creo que estar ya metido entre los cinco, entre los cuatro, en cuanto al Logan pues digamos que tuvo un ritmo bastante competitivo, estuvo peleando en la medida digamos de la carrera, en la medida de posiciones de la carrera. Entonces para el equipo como tal un balance muy bueno, finalmente siempre que estemos en el podio puedo decir que es un balance bastante rescatable, faltó algo con el Sandero pero esperamos que para la próxima carrera las cosas salgan mejor.